En la escuela José Silverio Córdoba en su 84 aniversario, está de aniversario y por tal motivo tenemos una gran fiesta y por supuesto hoy se está inaugurando un módulo de cuatro aulas y una sala de baño para nuestros niños y niñas de la patria. Este semillero que nosotros tenemos a nuestra responsabilidad por instrucciones de nuestro gobernador socialista, el profesor Luis Acuña Cedeño, un maestro al servicio de su pueblo, de su estado Sucre, a través de la UCERSA, el rector, la licenciada Verónica Vallejo, estamos hoy acá inaugurando estas aulas, ya habíamos inaugurado dos módulos con una gran fiesta, la integración escuela-comunidad para darle pues a nuestros niños esa mayor suma de felicidad posible, mejorar la calidad educativa en este gran despliegue que hemos arrancado a nivel del Ministerio de Educación Popular para la Educación Sucre con la dotación de la zona educativa de las mesas, sillas, inmobiliarios y por supuesto la rehabilitación de la parte de la sede y el módulo. Para todos, felicitaciones. Pues la bienvenida a esta inauguración de este módulo, de este módulo de cuatro aulas con su batería de baño que hoy estamos inaugurando, hoy estamos todos felices, llenos de juventud, de estas niñas y niñas que están felices, de los padres y representantes, conjuntamente con la Dirección de Educación, con la comunidad en general que se abocó acá a esta casa de estudio, como es la José Silverio Córdoba, a inaugurar pues esta obra que ha quedado bellísima. Esta obra tiene una inversión de 888 mil bolívares aproximadamente. Queremos darle las gracias también al profesor Carlos Díaz, como gobierno nacional, como director de la zona educativa, quien pues nos dotó de estas aulas de mobiliario. Y bueno, estamos avanzando. El año pasado inauguramos dos módulos de once con su batería de baño. Hoy estamos inaugurando este módulo con su batería de baño destacar que acá vamos a llevar una jornada de siembra para fortalecer el programa PAES. Y bueno, estamos avanzando, estamos trabajando. Quiero informarle a la colectividad en general que hoy estamos culminando una actividad con la Universidad Politécnica Territorial del Oeste, Rodobaldo Roussian, en la cual pues estamos capacitando también a los docentes, a los estudiantes en cuanto a lo que es la comunicación efectiva en el marco pues de la convivencia, del valor de la paz y la vida que es fundamental en estos momentos en los cuales hay mucha violencia. Y entonces estamos poniendo nuestro granito de arroz. El gobierno revolucionario está en la calle trabajando todos a nivel nacional, a nivel estadal, a nivel municipal para llevar pues ese granito de arroz que falta, ese granito de arena para crecer, para formar hombres de bien, para formar hombres con principio, con valores que es lo que requiere nuestra patria.